Ay mi madre, Yuno Colón para Lucha Libre Online, una persona de las más queridas en Puerto Rico, Guayanilla, contenta por demás. Y tengo aquí, el que habla con Los Ángeles y los Ángeles le hablan. ¡Aleluya! ¡Main, Maynay! De Puerto Rico, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Un placer estar aquí, Yuno, en Lucha Libre Online. Guayanilla, como dije, Guayanilla, contento, estaba esperando por ti. La vez anterior no te había visto, pero esta noche, con alegría contigo. Eso es así, la gente me acobijó, la gente me respondió. Estaba loco de ver al showman, y el showman estaba loco de ver al pueblo de Guayanilla. Aquí estuvimos, mira, y salimos vencedores. Derrotamos a la gran bestia, al animal, a la máquina Black Payne. Black Payne, no es lo mismo tú coger sombra, es un palo, a que yo te doy un palo en la sombra. Y eso fue lo que pasó esta noche aquí en Guayanilla. El showman, Maynay, el campeón de Puerto Rico, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Te salió victorioso, hermano. Te derroté una, dos y tres. Y llame aquí el campeón. Así que, Yuno, ¿sabes qué es esto, hermano? Hay showman pa' largo. Así que, mi gente, gracias por el apoyo y por la victoria que recibí. Y el respaldo de Guayanilla. ¡Ángeles! ¡Aleluya!